No tienes que mantener las manos, es el movimiento Hola mis amores, ¿cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción, qué bendición tenerlos un día más aquí en mi canal Les juro que ya los extrañaba un chorro, bebecitos Y como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer un 24 horas comiendo rosa ¿Qué? Sí, comiendo rosa, qué locura, amigos Oh my god, este video me lo habían pedido un chorro, un chorro, un chorro Pero en verdad que estaba pensando recetas locas para que comamos todo el día en rosa Y antes de comenzar con este video me van a acompañar al súper elegir todo, a comprar todo Ustedes van a ser parte de este proceso También les voy a enseñar cómo me hago este súper maquillaje Que intenté que fueran tonos como rositas, pero terminaron siendo tonos naranjas No soy tan buena en el techo, pero bueno, mínimo lo intenté Y también antes de empezar les quiero decir que voy a estar mandando notita de voz A todas las personas que ahora mismo vayan y me siguen en Instagram Y me manden por mensaje directo Es carcucho y vengo de tu último video Porque les voy a estar contestando con una notita de voz por ahí Ya mucho bla, 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 así que vamos a comenzar con el video Bueno ahí está, ya la conectamos, ahora Como artista de comercial Danía mucho el cabello Bueno amigos, pues ahora sí vamos a empezar a arreglarnos, a maquillarnos Ya a ponernos súper divis divis para ir al súper Porque dicen que en el súper puede estar el amor de tu vida Pero la verdad es que hay tan dur diario Porque con eso que dicen que ahí va a estar Y pues yo voy, pues ya hay tiempo Y no lo encuentro Empecemos este maquillaje por nuestro bloqueador El siguiente paso es ponernos nuestro primer Yo uso esta Fenty Beauty Ahí está Oye, ya no me queda tanto ahora que lo veo desde la luz Se está acabando Rihanna, patrocíname por favor Lo siguiente que merecerán las cejas Vamos a peinarlas Pero bueno, prácticamente lo que hice es ponerme corrector Para darle un poquito más de forma a mis cejas Después ya vamos atrapando un poquito nuestras ojiritas Ahora sí vamos a cambiarnos Y pues amigos, ahora sí estamos listos para irnos al súper ¿Qué tal el outfit del día de hoy? Ahí están mis tenis Color rosita Mi blusita Maquillaje rosa Obviamente mi labial rosa Y vámonos que nervios Ojalá que hoy encontremos al amor de nuestra vida Y para los que se están preguntando ¿Qué es este globo tan increíble? Es que ya llegamos a los 400 mil amigos Así que si aún no están suscritos a este canal Suscríbanse y activen la campanita Para que pronto lleguemos al medio millón Y ahora sí, vámonos Amigos, ¿y qué creen? Como después no me da tiempo de regresar a mi casa Aquí ya llevo todas mis cositas para ir al gym Amigos, oigan, ya estamos en el súper Venimos a comprar el día de hoy Todo rosa Y miren lo primero que acabamos de encontrar Una mascarilla de color rosa Los llevamos a mi área favorita Claro que sí, el probador ¿Cómo me lo pruebo? Está roto No, ni siquiera, güey ¿Qué clase de probadores son estos, Walmart? Por favor Acabamos de encontrar algo muy interesante Sal Para bañarnos ¿Ustedes creen que con esto se nos salga la mala suerte en el amor? Mírame para llevarme todas las que quieran Vámonos Amigos, miren estas chanclitas que acabamos de encontrar ¿Qué tal las aprueban? 138 pe... ¿Qué? Vamos, vamos Amigos, miren lo que hemos encontrado Esto para bañarnos Todo de color rosa Y este jaboncito también de color rosa Nos lo vamos a llevar Para seguir con nuestro 24 horas rosa Este cepillo de dientes Todo rosa Bueno, los dos tienen cositas rosas No es completamente rosa Pero es tan cool, ¿sí o no? Miren los lentes Que acabamos de encontrar Para nuestro 24 horas rosa Cuando alguien nos quiere entrevistar Ahorita no Ahorita no Dicen que no A mí no me están inventando rumores Miren lo que acabamos de encontrar Para comer 24 horas rosa Lord Junior con la idea de comprar Este cereal Darle los de colores Y solo elegir los rojos Pero acabamos de encontrar Un cigarro todo rosa Así que vamos a llevarnos este Amigos, y obviamente no puede faltar Nuestra leche rosa Para nuestro cereal Así que esta es la elegida Amigos, pues ya me voy a llevar una escobita A limpiar la cara de estúpida Que me dice Amigos, y obviamente no pueden faltar Nuestras galletas para el antojo Se van estas dos Que están súper ricas Y pues vámonos La parte que más sufro me cuesta Porque se me antoja todo Amigos, yo por mí me llevaría Todos Una de cada una Veinte de cada una No se puede vivir tanto No Amigos Amigos Miren este súper suéter Que acabo de conseguir Para hacer ejercicio Nos tapamos la lonjita Y nos vamos Adiós ¿Les gusta la prueba? Como que no me lo puedo llevar Como que lo tengo que pagar Amigos Acabo de llegar al gym De hecho ando en el baño del gym Y ya me cambié Para hacer ejercicio También toda rosa De hecho nunca hago ejercicio Con maquillaje Pero hoy es un caso especial Así que vamos a darle Ya estoy aquí lista para entrenar Mi entrenador ¿Qué me vas a poner hoy, Dylan? Eterrita Let me get a soul clap Yeah, I hear the hate Baby, soy Jan Acabo de salir de bañarme Después de un día cansado De ir al súper Y de ir al gym Y pues ahora sí Vamos a empezar Con nuestro maquillaje Dos mil años más tarde Oigan amigos Acabamos de llegar A un lugar increíble Que de verdad Les va a encantar Porque vamos a probar Ahorita Un pastel delicioso Y obviamente color rosa ¡Suscríbete al canal! Amigos y después de ese increíble Pie de maravisco La verdad es que no me podía quedar Con las ganas De algo que se me antoja muchísimo Y que también es rosa Y es mi bebida favorita De aquí de Starbucks Y ahorita la vamos a ir a comprar Y me van a acompañar A tomarla Hemos llegado Y miren qué bonito cielo Amigos ya estamos aquí en Starbucks Ya tuvimos nuestra bebida Y ahora solo estamos esperando A que nos la entreguen Gracias Sí, gracias Gracias Amigos ya nos entregaron Nuestra bebida Y miren Escribieron Por una T Iban a escribir bien mi nombre Pero bueno Ahí está Bonito día Amigos míos Y como pueden ver Ya estoy en mi casita Ya me puse cómoda Ya me puse obviamente La pijamita color rosa Para seguir con este video Y ahorita lo que voy a hacer Es que me voy a desmaquillar Y amigos Yo sé que ustedes Están preguntando Escarcuchy ¿Por qué estás en pijama Si aún no es tan tarde? Pero es que amigos La verdad Yo quería estar cómoda Obviamente no hay manera De estar más cómoda Que en pijama En nuestra casa Ahorita lo que sigue Es que me van a acompañar A cenar Mis calcetines Los amo demasiado En verdad Me encantan Bueno amigos Ya ahora ha llegado El momento De aplicarnos Nuestra mascarilla Rosa Bueno el empaque es rosa En realidad No sé si cuando me la ponga Vaya a ser rosa Pero bueno Vean esto Vean esto Vean esto Oh my god Oye Adentro no hay nada Ah es que yo Me lo tengo que aplicar O sea Yo me tengo que aplicar Esto O sea Yo pensé que era una mascarilla Que sacabas y te ponías Pero oigan Miren Está muy cool el color Ahora si amigos Soy un alien O sea Yo creo que si voy Con mi crush O sea Hola crush Como estas No no tengas miedo Soy una persona normal Pero crush Pero Unos momentos después No me puedo mover Nunca había usado Una cosa de estas Me siento como una señora Con botox Oh no puede ser Vean Vean Son mis futuras arrugas Y bueno Dice ahí que me tengo que lavar la cara Con agua tibia Así que Bueno Me voy a lavar la cara No los puedo llevar Porque pues no puedo estar Agarrando la cámara Lavándome la cara Agua tibia Mi celular se ha mojado Unos momentos después Pero bueno Intenté quitar No me lave aquí Estaba Pues bueno amigos Gracias por acompañarme En este día Es momento de Es momento de Ay que rica camita Buenas Buenas noches Voy a dormir para mañana Besos Bye Crush Crush Bésame Hola Buenos días Amigos ¿Cómo están? Oigan Miren en donde estamos En esta increíble Rica piscinita Que ahorita nos vamos a meter Pero bueno Me acabo de despertar Hace como una hora y media Y dije ¿Por qué no desayunar En la alberquita? Tranquilo Relajarnos Empezar bien el día Agradeciendo este hermoso cielo Esta hermosa piscinita Que aparte el agua está Deliciosa Amigos Y ahorita estoy un poco nerviosa Porque se acuerdan Que ayer en el super Compramos un cereal Que nunca en la vida He probado Es rosa Y aparte le vamos a poner Leche de fresa Así que yo creo que debe de saber Delicioso Y oigan Yo sé que mi traje de baño Tal vez Los ¿Cómo sería? Los decepcione Yo solita me respondo Y yo sé que tal vez Mi traje de baño Los decepcione un poco Porque no es rosa Pero en verdad Que intenté encontrar Un traje de baño rosa Y no encontré Así que me tuve que poner Este naranjita Pero miren Está muy bonito Y me encanta Y me gusta Y ya es momento de desayunar Yo sé que ya estoy En traje de baño Y la verdad es que sé Que no tengo cuadritos Ni nada Pero pues hay que amar nuestro cuerpo Tal y como es Sentirnos seguros Cómodos Amarlo Este Adorarlo Quererlo tal cual Y aceptarnos Que es muy importante Pero bueno Ya vamos a desayunar Aquí está nuestro increíble Serial rosa Que me muero por probar Amigos Nunca en la vida Lo había visto Tiene solo pedacito rosa Pero vamos a probarlo A ver qué tal Así solito No es un cereal Que volvería a comprar La verdad no me gustó Y ahora lo que le vamos a hacer Es que le vamos a echar Esta leche Pero como la leche Es de fresa Esto sí está súper dulce Y va a equilibrar Que esto casi no tiene sabor Entonces Búngale Vamos a probar Qué tal este desayuno Y bueno amigos Después de este delicioso desayuno Desayuno Este hermoso gatito Este hermoso gatito Que nos encontramos Al parecer le gustó mucho Amigos Le gustó mucho Nuestro desayuno rosa Amigos O sea me gusta poder agradecer Poder disfrutar Relajarme Amigos Si se preguntan Sobre mis zapatos La verdad es que la otra vez Me caí horrible En verdad Me partí Todo lo que viene siendo La Y me puse estos zapatitos Que son obviamente Antiderrape Y aparte son especiales Para el agua Para la piscina Así que no se preocupen Tranquilos Amigos De verdad que nada más Tenía que decir Que me iba a meter a la piscina Para que se empezara a nublar O sea vean esto Ya se está poniendo feo el tiempo Cuando yo me había metido Yo quiero seguir nadando Pero Amigos Ahora ya vamos a lo hondo Nos faltaron los helabidas De color rosa Ya lo sé Pero para la próxima Ya verán Este nadador así de perrito Creo que esto es lo menos sensual Que van a tener la vida Voy a detenerla Ahí mejor Ahora me voy a hacer La muertita Tranquilos Nos relajamos Ay Me estoy hundiendo Ay Ay como se Se debe de De flotar aquí Ahí está Creo que tienes que mantener Las manos en movimiento Amigos Nos acabamos de salir de la piscina Vean mi cabello Suelto De loba De loquis Y hasta aquí ha llegado El video de hoy De 24 horas Comiendo rosa Espero que se le hayan pasado Muy increíble Que se les haya antojado Todo lo que comí Porque de verdad Rompí la dieta Muy 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 horrible Pero todo lo que comí Estaba súper delicioso Y en verdad Espero que hayan disfrutado Mucho este video Así que si fue así No olviden darle muchos likes No olviden suscribirse Y activar la campanita Si aún no están suscritos Y son nuevos Viendo este canal Porque toda la semana Subimos video Y tampoco se olviden De irme a seguir a Instagram Porque voy a estar Mandando notita de voz A todas las personas Que ahora mismo Vayan Me sigan Y me digan Escarcucci Vengo de tu último video Para que platiquemos Por ahí Y pues bueno Sin más Bla 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 Los amo Con todo mi corazón Que Diosito Me los bendiga Y yo los veo Hasta el próximo video Adiós Chau